Música Estoy seguro de que a muchos les ha pasado que cuando entran a un establecimiento estatal en la ciudad de Matanzas da lo mismo si es un restaurante, un circo infantil, un parque de juegos para niños, una cafetería o un hotel los ha salto una música que no va muy a tono con las características del lugar algo que suena más o menos así, para que me entiendan Música Pero no, este no es otro video para hablar más de reggaetón y la música banal, para nada al final la gente se va a seguir repartiendo, digamos lo que digamos en este video vamos a hablar de política cultural y de cómo poner el buen arte cubano en el lugar que le toque Lo primero es inadmisible, que un establecimiento bajo la administración pública no cumpla con la responsabilidad de promover los valores culturales establecidos por el Ministerio de Cultura y avalados por todas las organizaciones de artistas en el país ¿Cuáles son esos valores? Los enumero Uno La reafirmación y el desarrollo de la identidad nacional La vocación universal y profundamente latinoamericana y caribeña de la cultura nacional Dos La conservación, protección y difusión del patrimonio cultural Tres El reconocimiento a la diversidad cultural Cuatro El fomento y estímulo a la creación artística y literaria Cinco El respeto y apoyo al protagonismo y la creatividad de las comunidades en la conducción de sus procesos socioculturales Y seis El reconocimiento al papel de la cultura en el impulso y orientación de los procesos socioeconómicos Es por lo menos disonante que en pleno centro histórico de la ciudad de Matanza La cuna del Danzón Una urbe que ha dado tantos buenos músicos a la cultura cubana La banda sonora de los servicios está compuesta por los más vulgares reggaetones ¿Qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes? ¿Qué patrimonio cultural le estamos mostrando a los turistas que nos visitan? Y lo repito La solución al problema no es prohibir el reggaetón ni mucho menos Las claves están en definir correctamente la proyección artística de los espacios Y eso pasa tanto por la selección de la música, el volumen de la misma, la decoración y hasta la vestimenta del personal Y no estaré exclusiva del sector estatal La gestión privada en lugares que tengan la obligación de cumplir con nuestra política cultural Debe estar a tono con lo establecido También debe existir una cuota de promoción a los jóvenes creadores locales Porque el primer lugar donde debe darse a conocer a un artista es su ciudad Los servicios deben servir también para coger pinturas, exponer fotos y compartir el sonido de quienes empiezan a crear en Matanzas En fin, que Cuba es más que el reggaetón Y que la batalla cultural, pese a tenerla bien difícil en los tiempos que corren, al menos tenemos que darla Respetemos nuestra cultura y a nuestros artistas Seamos coherentes con los valores que representamos Y esto fue Foco de Atención Si te gustó dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos Y déjanos en los comentarios que otros temas te gustaría que tratáramos ¡Suscríbete al canal y compártelo con tus amigos!